Soy Pato Garnica de Argentina y bueno, a una semana ya del IPF quería mandar un video para todos ustedes, para los que les interese una opinión personal. Quería más que nada en este video agradecer a todos aquellos que formaron parte del IPF acá en Argentina, del IPF a nivel internacional, a todos los que me ayudaron, a todos los que me quieren y no me quieren, a todos los que me enviaron un saludo desde otros países, a Andamiro, que siempre me da mucho apoyo desde hace ya unos cuantos años y quiero decirles que bueno, de acá se ha ido todo lo mejor, de la mejor manera posible, de la forma más clara y transparente, con las posibilidades que tenemos, con lo que podemos y no podemos hacer y bueno, quería agradecerles a todos aquellos que formaron parte y felicitar a los jugadores de Argentina, tanto a los chicos como a las chicas, que me parece que dieron una buena imagen y dieron un buen nivel a pesar de todo de las cosas que ya sabemos y bueno, felicitar a todos los que hacen bien las cosas, a todos los buenos jugadores, a los buenos competidores, buenos organizadores, que ya saben quienes son, a quienes aprecio y a quienes quiero mucho y bueno, les mando un saludo a todos, les agradezco por confiar en mi y bueno, quizás nos veamos en otro evento, espero que sí y bueno, será hasta entonces, les mando un beso Pato Garnica desde Argentina, un saludo, nos vemos en la próxima